bienvenidos al canal hoy vamos a preparar una ensaladilla pero japonesa varía muchísimo con respecto a la que solemos conocer porque de entrada en lugar de atún por ejemplo lleva bacon vamos a empezar lo primero que haremos será hervir los huevos naturalmente 9 10 minutos y las papas junto con la zanahoria el tiempo que lleven mientras tanto podemos adelantar la elaboración vamos a pelar el pepino y lo vamos a cortar en trozos más o menos regulares en cuartos y un poquito anchos de medio centímetro aproximadamente para que se encuentre el pepino le va a aportar mucho frescor esta ensaladilla que ya les digo que les puede parecer rara pero está bien rica cortamos por la ventaja a lo largo dos veces y a partir de ahí vamos a ir cortando ya les digo en trozos de medio centímetro granditos eso es bueno vamos a reservarlo el bacon lo cortamos también en trozos más o menos del tamaño del pepino así vamos a poner las papas y la zanahoria que ya están en su punto en un cuenco grande y lo que vamos a hacer ahora es así chafarlas o machacarlas yo en casa siempre suelo hacer así la ensaladilla los que me conocen ya lo saben pero en este caso la receta también indica que se haga una vez que lo tenemos ya todo bien preparado vamos a añadir el pepino saltear el bacon es importante en este caso sin nada de grasa puesto que ya lleva la suya y nada simplemente darle calor saltearlo bien y añadirlo al cuenco donde aguarda la ensaladilla los huevos los hemos cocido ya y también los agregamos eso es le vamos a añadir una buena cantidad de pimienta negra recién molida que también es importante un poquito de sal marina gruesa y vamos a mezclar y solo nos quedará preparar la mayonesa que también tiene su punto peculiar así que partiendo de mayonesa que en este caso hemos comprado ya elaborada la vamos a hacer vamos a reservar la ensaladilla y hacemos la mayonesa japonesa tenemos la mayonesa elaborada añadimos un poquito de mostaza en este caso mostaza de Dijon un poquito de azúcar moreno vinagre y salsa de soja exprimimos el limón y vamos a mezclar hasta que nos quede una pasta bien integrada bueno pues ya la tenemos vamos a dejarla reposar también en frío y a la hora de servir esta ensaladilla pues nada más fácil que poner una porción en un plato y por encima la mayonesa que se desee y así tendremos una ensaladilla que viene perfecta para los días de más calorcito hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!